Pedro y Francisca decidieron formalizar su unión después de 20 años. Para mí es una alegría, porque ya vivimos planeados alcanzarlo ahora en octubre, pero como no teníamos dinero y como salió la oportunidad. Se vieron motivados para estar bien ante la religión que profesan después de esa larga vida de estar juntos con todo y altibajos. Pues han pasado luchas, sufrimientos, han pasado muchos problemas. Pues le he pedido mucho a Dios que llegara este momento y estoy muy agradecido. También Laura y Luis vivieron en Unión Libre, seis años, dicen, suficientes para conocerse bien. Ya era tiempo de formalizarlo bien ya, como Dios manda. Sí, ya tenemos seis años, tenemos un niño y ya sabemos pues lo que es su matrimonio. Con ellos, 37 parejas más fueron parte de la campaña de matrimonios masivos que realizó el DIF de Tuxtla Gutiérrez. La parte fácil, la parte bonita es esta que acabamos de hacer. La parte difícil viene con el día a día. Aprender a ser pareja requiere un trabajo diario. Las 39 parejas acudieron a los Centros de Desarrollo Comunitarios para formar parte de esta campaña. Después de un mes, el DIF municipal comenzó la búsqueda de las parejas que en la mayoría ya tuvieran años viviendo en Unión Libre. Fue todo el mes de octubre que se hizo la convocatoria y que se pidieron la documentación y desgraciadamente sí mucha gente que lo que decía no tenía su documentación completa. Entonces vamos a apoyar a esas personas para que vayan regularizando su documentación para en otra campaña de matrimonios gratuitos puedan entrar ellos ahí. En la cámara, Basilio Casillas, Paula Merino, 10 Noticias.